¿Cuáles son las alteraciones que podemos detectar tempranamente en los niños? ¿Cuáles son las alteraciones que podemos detectar tempranamente en los niños? Cuando se detecte alguna de estas alteraciones, en lo posible antes de los 5 o 6 años de edad, el tratamiento puede ser efectivo y va a ser eficiente.